Quiero que iniciemos con las palmas, una arriba, otra abajo, dame cojo y otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como ve. Ahora suena el cucho, fija en el cuerpo si siente que lo que es. Vamos a revivir a Mico Yazon para que nos ponga bailar otra vez. ¡Etывать por eso! ¡Oye! ¡Empésate! Y esto es como sonó El featuring de Maiko con Luigi hoy Dios, que rico, lororo Maiko ya se me impresionó Yo no sé qué pasó Pero esto me emocionó Quiero que iniciemos con las palmas Una arriba, otra abajo Dame cojo y otra vez Quiero una huya de la gente Que le gusta este ritmo Y disfruta como ve ¡Viva! Ahora suena el cutoff Y ya en el cuerpo Se siente que lo querés Vamo revivir a Maiko Jackson Para que nos ponga a bailar otra vez Ay, rico, rico, rico called out Oye Ay, rico, rico 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 rico, ay rico rico, 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 rico rico. Oye, espérate, esto es como sonó, el featuring de Michael con Luigi, hoy Dios, que rico, lo, 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 loito ya se me impresionó. Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó. ¡Suscríbete!